Música croucher siyo, grab the metal up 1, 2, 3, to snatch 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 Ok, ayan. Para que la fuerza de la cabeza, esto, es un balance. Y la fuerza de la cabeza, es más bien. Go. Esto es, está bien. Pucket down. Pucket dribble. 1, 2, 3. Dime que 3 pucket, entonces, toss and snatch. 1, 2, 3. Pucket dribble, toss and snatch. 3, 2, 3. Yaa. Bata ahí, ó. Yaa. Yaa. Toss and snatch. Yaa. Toss and snatch. Yaa. Vamos, vamos a ver como el humblad. Yaa. Quéd-se voy a ser dribble. Está apoyando a dribble. Se apoyando a dribble. Esa es la vuelta. Ok, ahí está. Es la vuelta. Entonces la vuelta. Ok, ahí está. Ahora está bien. Ahí está el balón. ¡Gó! 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 y 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 26 Handicchange Yeah, handicchange every time Handicchange 17 Good job, good job Let's go, let's go for 17 Nice one, Tay Let's go, Tay Wait Wait Go, wait Go, wait Guess your score Ano yung score to beat natin? 17 19 Okay DL Okay So Kanina Instead of tapping right away Do a between the legs first Then tap That Nice one Nice one Nice one Good job, Tay I get pressure Relax Relax I 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